Bienvenidos al segundo vídeo del módulo 1. Hoy nos enfocaremos en la capa 1, el contexto, y la capa 2, su impacto. Como ya vimos en el vídeo anterior, el contexto, el impacto, las definiciones y los argumentos son las cuatro capas fundamentales del análisis, construcción y desarrollo de una moción. Así que hoy vamos a enfocarnos en esas dos primeras, en el contexto y en su impacto. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean la moción, proporcionando así un marco de referencia que ayuda al entendimiento de los elementos que forman parte y que se deben de tener en cuenta en la moción de debate, dándole así relevancia al tema y proponiendo cómo se debe abordar. El propósito del contexto es, primero, establecer la relevancia, demostrar por qué la moción es importante y debe ser debatida. Segundo, proporcionar claridad, es decir, ofrecer información que ayude a plasmar y entender las circunstancias específicas de ese tema de debate. Tercero, guiar al debate, es decir, definir el escenario y caracterizarlo, tanto como el escenario en sí, como las condiciones sobre las que se edificará la postura de nuestro equipo y sus argumentos. Y, por último, facilitar la evaluación, es decir, ayudar al otro equipo y al jurado a entender las bases sobre las que se construyen las líneas argumentales. Para que el contexto sea efectivo, deben incluir ciertos elementos. Primero, los hechos. ¿Qué está pasando? Los agentes. ¿A quién le afecta o a quién le beneficia? El lugar. ¿Dónde sucede? El tiempo. ¿Cuándo sucede? El modo. ¿De qué forma o cómo sucede? Las causas. ¿Por qué sucede? Y, sobre todo, las consecuencias. Para que los elementos permiten a los equipos construir una base sólida que les ayudará a definir el impacto del contexto, fundamentar las definiciones y articular la postura del equipo y los argumentos que presentarán más adelante a lo largo del debate. Cuando hablamos del impacto del contexto, nos referimos al daño o beneficio que algún elemento del contexto genera con el propio contexto y otros elementos narrativos. Hacer explícito el impacto del contexto es importante por varios momentos. En primer lugar, explica la importancia del debate. Muestra por qué es importante debatir la moción en ese momento, y existe un daño o un beneficio. ¿Para qué lo hacemos? Es decir, encontrar una solución que evita ese daño o permite incluso un beneficio, haciendo que la postura del equipo sea la más adecuada dada esa situación contextual. Segundo, conecta el contexto con la argumentación. Y es que este ayuda a asegurar que el contexto no es solo una introducción, sino la base sobre la que se apoyan las definiciones y nuestra propia argumentación. Tercero, fortalece la posición del equipo. Es decir, muestra cómo los elementos contextuales inciden unos entre otros y el estatus quo del mundo real, justificando así y fortaleciendo la posición de nuestro equipo. Por cuarto, anticipa objeciones. Es decir, un buen impacto contextual puede prevenir incluso posibles objeciones, demostrando que la postura del equipo sigue siendo válida, sigue siendo sólida, e incluso es más veraz cuando se consideran otras perspectivas. Y en quinto lugar, y no menos importante, crear una transición hacia los propios argumentos. Ya que el impacto facilita el paso del análisis del contexto a la presentación de la línea argumental, asegurando que todo el debate esté alineado y sea coherente entre sí. Una buena descripción del impacto del contexto debe incluir los siguientes elementos. En primer lugar, la conexión directa con la moción. Y es que el impacto debe demostrar cómo el contexto ayuda al equipo a posicionarse en la moción. Los equipos deben mostrar con claridad que los elementos del contexto, es decir, los hechos, las causas, las consecuencias, etc., justifican la necesidad de debatir la moción. Segundo, deben mostrar la justificación de la postura del equipo. El impacto debe explicar por qué, para ese contexto, la postura del equipo es la más adecuada una vez medido el problema o el beneficio que supone implementarla o no. Es decir, mostrar cómo los elementos del contexto apoyan directamente a la posición de nuestro equipo. En tercer lugar, la relevancia y urgencia. Y es que el impacto debe establecer por qué la moción es importante ahora y cómo los elementos del contexto exigen una respuesta, es decir, nuestra propia postura como equipo. En cuarto lugar, la anticipación de objeciones. Y es que un impacto bien construido también puede anticipar posibles objeciones, mostrando por qué la postura del equipo sigue siendo válida incluso cuando se han considerado o ya se han mostrado otros elementos. Y por último lugar, la transición hacia los argumentos. Y es que el impacto debe preparar el terreno para los argumentos también, creando así una transición lógica y fluida desde el análisis del contexto hasta la defensa de la moción. Esto asegura que así el contexto no es solo una introducción, sino la parte integral de la construcción del caso del equipo. En este vídeo hemos visto la importancia de un contexto bien estructurado y su impacto en el debate. En el próximo vídeo veremos cómo estos principios se aplican a un caso concreto, evaluando así un ejemplo de un contexto e impacto completo y otro incompleto.